La idea es que nos vamos a juntar en grupos de 5 o decíamos ahora 4 personas a poder ser desconocidos. La idea es juntarse con gente que no conoces de nada pero que está en la misma industria y hablar de temas de forma abierta. Está estructurado porque son mesas de 5 personas y tiene que llevarse el tiempo de cada tema del que se habla pero puede ser de cualquier tipo de temática. Agile sí, Agile no, sueldos, retos tecnológicos, OKRs, técnicas específicas, compartir qué pasa en tu empresa, qué pasa en las otras y bueno, es básicamente esto, compartir. Pues bien, estamos contentos, satisfechos. Vino gente de ambas comunidades de Software Transmanship y de Agile Barcelona. Además, bastante gente a nivel interno de Adebinta y se hablaron de muchos temas diversos y gente que venía un poco escéptica con el formato acabó yéndose con un muy buen sabor de bocas.